Bien, es hora de comprar el pan. Más vale que tome el atajo para llegar antes... ¡Y... ¡Saya! ¡Soy un gran ninja! Bueno, amigos, lo que vamos a hacer a continuación se llama acto de traición. Pero, ¿qué cojones? ¿Y qué me estoy... ¡Ah, ya va! ¡Oh, maldita sea! ¡De verdad lo lanzó! ¡Hermano, creo que debemos llamar al papa! ¡El cura! ¡El cura! ¡Rápido! ¡No puedes alcanzar! ¡Sale, espérame un momento! ¡Ya te voy a alcanzar! ¡Mira, papá! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡No puedes alcanzar! ¡Mira, papá! ¡Se cayó! Estar parado me incomoda. Quizás si me mueve un poco... ¡Ah! ¡Mucho mejor! No creo que sea una buena idea. ¡Sos nos voy a dar mucha culpación! ¡Uy! ¡Ah! ¡Está fresca! Y se burlaban de mí cuando decían de que no podía ser el nuevo Superman. ¡Ahora se viene! ¡Ahora se viene! ¡Yo le gano a Tori! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se cayó! Bueno, entonces el cargo es mío. ¡Va a ser mío! ¡Oh! A continuación voy a mostrar mis geniales pasos de baile para enamorar a cualquiera. ¡Guau! Sí, caer al suelo es parte del plan. Intentar voy levantarse... ¡Uy! Eso también, no poder levantarse es parte del plan. Aunque no se preocupen, yo... Venga, amigo, ven. Yo te vengo a ayudar. Sí, sí. No te debes preocupar. Sea por compañerismo. No, estamos... Ay, no, por favor. Soy un hombre por favor. No, disculpa. Venga, Chomley. No te acerques tanto a la orilla que está muy mojado. Te vas acá. ¡Mierda! Te lo dije. Tercera ley de Newton. Entre más huevón eres... Y el mundo te corresponde de la misma manera. Quiero mi mantita. Y este fue el día en el que Juanito descubrió la gravedad. ¡Karma! El secreto es ir con todas tus fuerzas a todo potencial para poder llegar a... Y aún así continuar. Esta es la mejor pose. Venga, no seas nena y cruza ese maldito puente. Ay, tengo miedo. ¡Makbeth! ¡Ja! Niña. Venga, creo que sería mejor que yo... Claro, confía en mí. Yo puedo. Después no soy mujer. ¡Para médicos! ¡Mamá! ¡Para médicos! Observa, Chomsky. Este es el modo perfecto para tener el equilibrio de Dios. Nadie puede... ¡Makbeth! ¡Uah! ¡Ja! ¡Eras una niña! ¡Uah! ¡Makbeth! 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 ¡Ostras el mundo! Muy bien. Ahora solamente no quiero que nadie se dé cuenta mientras orino en este... ¡Makbeth! Muy bien, Brown. Es hora de conocer el mundo y todo lo que tiene que ofrecernos. Sí, me alegro. Tú tranquilo que yo me encargo de todo. ¡Ah, ya! ¡Ah! Estás muy pesado, Brown. Sí, lo sé. Johnny, ¿adivina qué? ¿Qué? ¡Makbeth! ¡Makbeth! ¡Ah! ¡Por marica! Y eso que no tengo que utilizar el Makbeth. Muy bien. Sus videos son excelentes y es muy gracioso. Quizás me suscriba y le dé like. También uniría a sus redes sociales porque es muy entretenido y además... Sus videos son mierda. ¡Cállate, estúpida! Y vuelve a tu cuello. Ven, Torito. Es hora de que te demuestre quién es el verdadero macho alfa. ¿Quién está arriba de la cadena alimenticia? Nadie puede conmigo. Ven, acércate. Este es el rojo. Sí, este es el rojo. Ven y obsérvalo. Taclíame, taclíame. Vamos, acércate. ¡Acércate! ¡Ay, no! Por favor, no. Elijo vivir, elijo vivir. Tengo familia, tengo un perro. Por favor, no seas queer. Déjame un día más. Solo un día más. Gracias. Bien. Imaginemos que este es un super Ferrari que... ¡Cien años de muerte! ¡Ah! Ah, vale. ¿Quién fue gracioso? Cuando lo descubra, descubrirán quién es mi gran gato. Contemplen mi habilidad para escalar paredes a la versión inversa, porque si no me basta una pared, me basta un columpio. ¡Vamos! No creo que sea buena idea. ¡Waja! ¡Ay, socio! No, el carro. ¿Querés estar lo suficientemente sobrio para jugar con un balón? Sí, claro, por supuesto. ¡Oh! Oh, me caí a propósito. Es par de... Mira, abuelito, mi nuevo movimiento de lucha libre. Es versión 2.0. ¡Waja! ¡Oh! Vamos, Bronski, mueve esas caderas. Haz lo mejor. Mira a tu hermano. Él sí sabe lo que hace. ¡Vamos, negro! ¡Vamos! Amigos, les voy a mostrar una nueva técnica de estacionamiento. ¿Listos? ¡Wesha! Eso, aparcado. Hombre araña, hombre araña, con su telaraña, salvaraña. ¡Oh! Bueno, no lo logré. Me voy para mi casa. ¡Me lesioné! ¡Arbitro, roja, desle roja y penalti! ¡Es, es, esparta! ¡Técnica secreta! ¡Caer de cara! ¡Vaya, es efectiva! Y creyeron que no sería capaz de montar bicicleta. ¡Ya les demostra! Nadie vio eso, ¿cierto? ¡Un saludo! ¡Caer de cara! ¡Caer de cara! ¡Caer de cara! ¡Caer de cara! Gracias por ver el video.